Un amor en calo, cambian ¿Por qué lo están difamando hacia el Lolo? ¿Qué barbaridad? No, no me parece No voy a permitir que hablen así de mi criatura, por favor No puede ser ¿Viste? No, no puede ser ¿Cómo van a hacer eso, difamarlo? Si este pibe es más bueno que el pan Olvidate, no le hace daño a nadie ¿Cómo van a hablar así? Gracias, papá Aparte que me salió medio así, medio manerado ¿Qué falta de respeto? No lo despiertas ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? Abunda aquí la falta de respeto